Música Bienvenidos a Copan Conferencia de 2017 Hola, yo soy Lolo Piga Mónica y el duro para San Miguel Ciudad Jardín Te quiero invitar a la conferencia de 2017 Chutea, 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 Chutea ¡Credito Quinnipiano y por la Oficialidad! ¡Judea a la Oficialidad de la Oficialidad! Música Vamos a la abuela por su Rico Les dame la bienvenida A Oficialidad de la Oficialidad Huataraqueo de Guaria-Costavica Con 100% de actitud Me da la bienvenida ¡Honduras 2007! El equipo Huataraqueo Me da la bienvenida a la pompe de Honduras 2007 Llegamos a Honduras 2007 ¡Ay! ¡Te he dicho que viniste! ¡Clarito a los que no vinieron! ¡Para! 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 ¡Para ¡Bienvenidos a Honduras 2007! ¡Bienvenidos a Honduras 2007! ¡Muy bien! Espero que Maramá les da la bienvenida a la conferencia municipal... ¡Honduras 2007! ¡Honduras 2007!